el renito lo vamos a hacer con relleno y no tiene esponja por dentro en nada para que vean igual todas las posibilidades para realizar ok sin relleno pegadas entre sí puntadas festón cuernos sin relleno pegadas entre sí orejas puntadas festón sin relleno aquí puntadita atrás puntada palito igual que los otros pero si esponja por dentro vale lo mismo pegamos todo está ubicado en el molde estas rayitas también es una pasadita y aquí ya ni le cosí internamente solamente lo pegue vale este es el más digamos el más práctico de hacer en todo caso de todos los que has hecho pero para que veas que tienes todas las posibilidades no porque yo no tengo esponja no tiene nada que ver igual te va a quedar bonito siempre queda bien siempre vamos a coser entonces y espero que te animes y obviamente realices la colección que está muy bonita muy práctica de hacer y con múltiples posibilidades vamos a empezar por aquí vamos a coser todo de la vueltita con la puntada festón que ya te lo he explicado en los otros pasos este ya es el último paso por cierto aquí recuerda que cuando tenemos algo que nos interrumpe entonces hay que hacer puntada festón para adelante puntada festón hacia adelante así de fácil así de rápido así de fácil grito este es el cuarto cupcake de la colección de los cuartos y último porque son cuatro diseños cupcakes para colgar o cupcakes navideños multiusos animalitos esta es la colección número dos de esferas navideña es el fieltro volumen dos mientras marcha aquí ya quedó semana vamos a empatar vamos aquí empatamos seguimos pasada y lazada todo es puntada de esto y cuando tengas el cuernito y la oreja apuntada festón para adelante no hay más dificultad es tan fácil trabajar con paño realmente está apuntada festón para adelante seguimos aquí también hay orejita así que puntadas festón para adelante también y y y y y y y y aquí ya la normal no tenemos nada que nos impida pues puntada festón común y corriente y y y y y y y y y ¡Gracias! Bien, vamos a coser y vamos a llenar, siempre cosemos, rellenamos, cosemos, rellenamos, ok, ahora toca rellenar, por supuesto, rellenamos, rellenamos, vamos a seguir cerrando para continuar rellenando, vamos a ver, 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 vamos cerrando, todo con la contada festón, ok, ahora vamos a pasar el encendedor para quitar cualquier excedente, vamos a pegar la naricita, la naricita es la misma naricita de plástico que he usado para los otros cupcakes, por cierto, vamos a pegársela, vamos a pegar la naricita, 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 a la parte roja le voy a poner un poquito de tiza oleo pastel en color azul porque recuerden que siempre uso como un color más oscuro a la parte marrón le vamos a poner un poquito de perdón de negro ya saben que esto es opcional si no tienes las tizas aunque las tizas son muy económicas y las venden en cualquier lugar porque son las tizas escolares que piden a los niños en los colegios tizas oleo pastel pero que las venden en las librerías no es nada extraño ni nada artístico es algo más bien manual vamos a pegar el caliente ahí para pegarle las hojitas vamos a ir cortando porque ahora si a todos les vamos a colocar ahora si a todos les vamos a colocar la masilla que es esta vale esta masilla yo la uso para colocarle como si fuera como si fuera la cremita vale esto de aquí lo venden bueno yo lo compre en aliexpress en chain en amazon en temu es muy pero super barata y económica en el molde se llama simulation cream lo venden en todas partes del mundo porque estas apps llegan a cualquier lugar del mundo yo les voy a mandar el screenshot de como lo buscas en estas apps en el pack de moldes o sea que cuando compres tu molde ahí van a estar los patrones van a estar las fotos de los cupcakes y en la ultima foto va a estar el screenshot de como busque yo esto en estas apps de ventas ok pero que obviamente tu lo puedes reemplazar por cualquier otra cosa no necesariamente tiene que ser igual claro que no todo es reemplazable todo lo puedes reemplazar por material y cositas que tu tengas en tu casa por supuesto que si lo mío es meramente una opción pero nada más tu todo lo puedes reemplazar definitivamente como siempre ok bien vamos entonces a ello espérate que que caliente vamos a agregar acá las hojitas ahí va uno poner dos cosponcitos ahí muy bien ahora esto viene con su con su tapita acá y le vamos a hacer bueno tú le vas a hacer la chorreada del cupcake donde quieras puede ser a un lado puede ser al centro yo creo que aquí al centro se va a ver muy guay pero bueno tú lo haces en el lugar que desees más chiquito más grande más gordo más grueso ahí ya tú misma eres tú decides ok le puedes poner una le puedes poner dos le puedes poner tres ahí ya chicas depende de ustedes ok porque me va bien acá tengo otro este es el zorrito chiquito ahí le quiero poner uno nada más como les digo eso depende de ustedes aquí como ese monito ahí tiene al costadito le voy a poner creo envejecérselo ahí se lo voy a hacer como un lado solo te puedes poner las cucharitas de plástico se me ocurre que también podría ir ahí vamos a ver si queda o no queda yo creo que sí podría quedar ahí le puse una cucharita creo que aquí también podría quedar una cucharita este ya seco pero voy a hacer aquí otro listo chicas yo creo que ahí ya quedó y nada si ustedes desean si ustedes desean le pueden hacer más menos miren son cuatro diseños reno zorro el osito panda y el monito ok cualquier consulta me pueden escribir ¿sí? no